Buenos días hermanos, seguimos con la lectura de la instrucción de Dios en un año. Estamos en la semana número 18 que hemos llamado Guías para la Vida. Y vamos a leer el día número 4 desde Éxodo 22, 27 hasta Éxodo 23, 5. Porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu wey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para ser agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el wey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vienes el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Amén.